Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a enseñaros cómo instalar un pack de pinceles en Photoshop y además os voy a regalar mi pack de pinceles personal que llevo utilizando en Photoshop desde hace aproximadamente unos 7 años, yo creo. Y que uno de los problemas que tenemos todos cuando empezamos en Photoshop es que decimos, ala, que se pueden descargar pinceles de peña, de gente, zuca, poro, de masters que te regalen sus pinceles. Pues sí, y todos cogemos y nos empezamos a descargar pinceles de todo Dios y tenemos un popurri de pinceles brutal. Eso lo hice yo también y es un caos, ¿vale? No os lo recomiendo. Por eso os voy a regalar un pack que es el básico, ¿vale? Un pack que tiene variedad de pinceles, pero que no es un popurri que no sabes al final qué hacer con ellos. Es un pack que incluye pinceles estilo tradicional, como rollo efecto óleo, efecto espátula, raspaos, efecto manchote de pintura ahí espachurrado contra la pared y por otro lado, efectos más rollo concept, más fotográfico, donde puedes encontrar texturas como de piedra, efectos de ramitas, efectos de hojas de árbol, efecto humo y variaciones varias variables, por ejemplo. Entonces, voy a dejaros este pack de pinceles para que podáis descargarlo en el link que tendréis en la descripción, donde únicamente tendréis que dejar vuestro nombre y vuestro mail y os llegará el pack para descargarlo a vuestro correo, ¿vale? Una vez lo hayáis descargado, vámonos a Photoshop y os voy a enseñar cómo podéis instalarlo y qué pinceles vais a encontrar y esas cosas, ¿vale? Así que vamos a Photoshop y lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo lienzo, eso es importante, de la medida que sea, ¿vale? Nos da igual la medida, yo voy a hacer este mismo. Una vez venimos aquí, le damos a la herramienta de pincel y nos venimos aquí, que es donde tenemos nuestros pinceles, ¿vale? Vosotros ahora mismo, si acabáis de instalar Photoshop, pues tendréis los pinceles generales que vienen, los pinceles secos y alguna cosa más, probablemente, o menos, probablemente, no sé, no sé lo que vendrá, dependerá de la versión de Photoshop, en cualquier caso en todos se instala lo mismo, ¿vale? Nos da igual lo que tengamos aquí. Lo que vamos a hacer es venirnos a esta ruedita, que son los ajustes, y vamos a darle a importar pinceles. Vamos a ir a la carpeta donde esté nuestro pack de pinceles que acabamos de descargar, que en este caso son estos de aquí, que está en mi carpeta de descargas, y vamos a abrirlo. Ah, vale, Dios, lo que me ha costado darle a abrirlo. En fin, bueno, y aquí nos aparece el pack, el pack 18 mis pinceles. Le podéis cambiar el nombre si queréis, ¿vale? Se llama así porque es un pack que se regala en el capítulo 18 del curso que tenemos de Photoshop en Paper Monsters, que también tendréis el link en la descripción por si queréis ir a echarle algún ojillo y queréis aprender a dibujar y esas cosas. Pues ahí están los mejores cursos de habla hispana y también de habla inglesa, de la historia del universo, que los hago yo con toda la arganza y no voy a hablar más. Vale, el caso, tenéis aquí vuestros pinceles y este es el pack completo, ¿vale? Os van a venir todos estos. Todos estos. Así que vamos a ver un poco lo que tenéis, ¿vale? Los primeros de arriba son los pinceles más básicos, como puede ser uno así como de línea, ¿vale? Otro que es como de línea pero un poco más grueso y con variación. Todos estos pinceles podéis modificarlos vosotros, ¿vale? Podéis modificar aquí el tamaño del pincel y la dureza, ¿vale? Estos son los básicos, ¿vale? Y ya no voy a decir más porque son básicos. Pinceles redondos con distinta dureza y distinta sensibilidad a la presión. Podéis modificarlos tanto en estos parámetros o si queréis volveros locos podéis meteros aquí en esta cosa. Se os abre esta ventanita y ahí podéis ir modificando cosas hasta que os explote la cabeza, ¿vale? Pero esto no es necesario, eso es la opción 2, ¿vale? La opción A, que es la de todos los pinceles que tenéis aquí, vamos a verla. Los que vienen ya configurados perfectamente preciosos para que podáis utilizarlos en vuestras ilustraciones. Por ejemplo este, efecto de textura de roca. Genial, podéis usarlo con colores, ¿vale? No hace falta que lo uséis en negro. Color, he dicho. Perfecto. Y efecto roca. Vamos por aquí, otro, este también es de efecto roca. Por aquí tenemos efecto más rastrillo. Vamos a hacerlo un poco más grande para que lo veáis, ¿vale? Ahí se ve bien. Tenemos efectos varios, ¿vale? Así de tradicional, pues yo que sé, este por ejemplo también. Son como un puñado de puntos que al arrastrar, pues genera esa sensación como de pintura. Esto es para hacer dibujos rollo impresionista, como efecto de óleo, efecto acrílico. Mola mucho, ¿vale? Tenéis efecto splash de pintura. Voy a hacer un poco de zoom para que lo veáis bien. Ahí, ¿veis? Como efecto pintura, podríamos hacer el pincel más grande también, ¿vale? Para conseguir ese rollito. Tenemos, ¿qué más tenemos por aquí? Estos, que molan un montón, que son los de pegotes de pintura, ¿vale? De estos hay varios también, con distintas formas y distinto todo. Y ahí lo veis, este por ejemplo, o este por ejemplo, o hay alguno que tiene el chorretón como cayendo para abajo. ¿Puede ser este? No, puede ser este. Sí, este mola un montón. Vamos a cambiar de color para que quede más bónico todo, mira. ¡Oh, qué bónico! Vale, venga. Entonces, más pinceles. Hemos dicho, rollo orgánicos. Tenemos este que mola un montón, que es rollo como pastel, pintura de pastel. Son, pues, como las tizas estas, no sé si sabéis cuáles son. Que tiene como esa textura, como si tuviese un papel rugoso por debajo y como si fuese, pues eso, con carga pictórica, ¿vale? Este mola mucho para hacer estudios de color y cositas así. Tenemos a este, que mola un montón también, que es rollo textura de efecto casi cómic, ¿no? Como un tramado que mola un montón. Este, pues, se podría parecer bastante el que utilizan en la última peli de Spiderman ahí, que se está poniendo bastante de moda y mola mucho, la verdad. Por eso se está poniendo de moda. Luego tendríamos algunos efectos más... A ver, vamos a hacerlo grande. Estos también son como de pegotes, pero a mí me gusta mucho usarlos para hacer trazos. Además, este tiene como sensibilidad a la presión en relación a la opacidad, ¿vale? Entonces, dan unas sensaciones muy pictóricas. Tiene como un rollo casi de acuarela este. Está muy guay. Tenemos, bueno, vamos a ir al grano porque si no me os aburrís. Tenemos este de rayitos, mola un montón. Vamos a hacerlo grande. Este está configurado como con un rollo curioso. O sea, da una sensación como de energía extraña, de fuente energética, rollo... Brutal. A ver si no me explota el Photoshop por hacer el idiota. Y vamos a seguir porque tenemos por aquí algunos efectos como de hoja. Vamos a coger un verde, a ver. ¿Veis? Este mola mucho porque tiene sensibilidad y variación de tono también. Variación de... Pues eso, que veis que no son hojas todas del mismo color, sino que tiene variación. Entonces dan una sensación de hoja al instante prácticamente. Tenemos efectos de ramitas. Este, por ejemplo, lo podemos poner ahí a pelo y ¡pum! Estos son fotográficos casi. Estos mola ponerlos y empezar a trastear y pintar encima con un pincel más pictórico para conseguir sensaciones así más de dibujo, no tanto de fotografía, ¿no? Pero de estos hay un montón. Tenemos este rollo también. Tenemos este, por ejemplo, podríamos girarlo aquí y decir, vale, pues entonces va a salir una rama desde este lado. O varias y podemos hacerlo así, mover un poco. Y podemos cambiarle el tamaño, podemos hacerlo, usarlo bien, vaya. Y luego tenemos más rollo. Esto es, fijaros, también es como efecto hoja con variaciones. Joder, chavales, que aquí te dibujas lo que quieras en un minuto, macho. Coges esto, le pintas ahí un tronco por debajo y ya tienes un árbol fotográfico casi. Bueno, pues eso, aquí lo veis. Vale, no voy a enrollarme más porque es que ya lo estáis viendo, ¿vale? Esto lo suyo es que os los descarguéis y empecéis a pintar a vuestro rollo. Y veáis qué sensaciones tienen, los hagáis más grandes, más pequeños. Y veáis cuáles se adaptan un poco al estilo que queréis. ¡Buah! ¡Buah! Este lo quiero ver, este lo quiero ver bien. Espera, borrar, borrar todo. Este, podemos hacer esto. Y a ver qué es. Es como una estructura... ¡Buah, chaval! De este no me acordaba. ¡Buah! Bastísimo. ¡Uh! Para concept. Este, te coges tres o cuatro de estos, te empiezas a crear una estructura ahí súper loca, le empiezas a meter texturas por encima y te montas ahí un concept guapísimo en un momento. Es como un aparcamiento loquísimo. Bueno, pues eso, tenéis pinceles de todo lo que se os pueda ocurrir, ¿vale? Pero sin volverse loco, ¿vale? Así que, nada, lo dicho. Tenéis pinceles de todo lo que se os ocurra. Vais a tener el link en la descripción para descargarlo. Y nada, simplemente es eso. Dejar el nombre y el mail y lo recibís en vuestro correo. Y ya ves. Y a ponerse a dibujar. Dibujad, chicos. Dibujad, que a dibujar es como se aprende. A dibujar se aprende dibujando. Así que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like. Caso ahí para arriba. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que seáis felices, chicos. Un besazo. ¡Mua! ¡Papu!